Desde Bulón nos vamos para Nueva Zelanda, ahí están los Pumas ya concentrados en territorio Maurí porque el próximo sábado los Pumas van a estar jugando frente a los Oblacs de Nueva Zelanda y tenemos enganchado a Juan Martín Hernández del otro lado desde Nueva Zelanda. Juani, bienvenido, ¿cómo va todo? Rama Quesada te saluda. Hola Rami, de rato bien recién llegados. Son las 10 menos 10 para nosotros, así que tratando de hacer actividades para quedarnos despiertos todo el día de hoy. Bueno, y una de las actividades era Juani Bancá, que por ahí salís al aire en Vorterix. Exactamente, este es uno de los programas que me puso el jefe de prensa. Bien, bueno. Un placer siempre, Rami. Bueno, ¿qué tal el viaje? Vimos algunos videos que compartió la Unión Argentina de Rugby, tocando algo de música en una escala, en el aeropuerto, un clima distendido, relajado. Sí, eso fue ahí en Santiago, antes de hacer el vuelo largo. Sí, es muy buena onda, es uno de los que nos trajo la guitarra, empezó a cantar y, bueno, para pasar al rato de las cuatro horas de guitarra que tuvimos, se hizo un lindo momento. Sí, la pasamos bien, la verdad la pasamos bien. Bueno, ¿y qué significa para vos personalmente volver a Nueva Zelanda? Siempre es lindo venir a Nueva Zelanda, una tierra de los que dominan el rugby hace mucho tiempo, así que es lindo venir acá y no te digo lindo desafiarlos, porque en realidad es un juego, pero está bueno venir a jugar acá en su gente, sentir o vivir el rugby o la semana de rugby como lo viven acá, que es muy intenso comparado a otros lugares, hay siempre gente, siempre están dispuestos o viendo qué haces, qué no haces, el rugby acá se vive de otra forma y es muy lindo estar acá. Bueno, y para los Pumas, ¿qué balance hicieron de estos primeros dos partidos con Sudáfrica, donde el equipo se nota que está con un crecimiento constante y con ganas de mucho más de lo que se fue plasmando en el campo de juego? Balance así, como en grupo, no es que hicimos, bueno, como estábamos, que donde vamos, sí, lo que hablábamos por ahí, de agrupitos, de algún entre nosotros, que nos sentimos bien esos dos bloques, bueno, a mí nos tocó el primero, pero en cuanto lo primero, viste, lo más importante siempre antes de entrar es la actitud, es cómo encarar cada partido y cómo lo jugás, y yo creo que tanto el primero como el segundo hubo mucha actitud, el primero, bueno, las condiciones climáticas eran imposibles para los equipos obviamente, pero el equipo mostró que estaba bien plantado, y el segundo, que el clima lo permitió, pudimos jugar, pudimos mostrar mucho de lo que veníamos entrenando hace bastante, así que yo creo que es más que positivo, después hay que, esto es semana a semana, o bloque tras bloque, como le decimos, ahora el bloque de Sudáfrica pasó, ahora viene el bloque de Oceanía, que vamos a jugar con Nueva Zelanda y ya sabemos el nivel que está, así que va a haber que demostrarlo de vuelta el sábado que viene, pero mientras ha hecho el actitud, yo creo que todo va a estar bien. Juani, hablabas recién de los partidos con Sudáfrica, estuvieron a 5 metros, a 1 metro de empatar en el primer partido, y estuvieron a 2 minutos de haber ganado el segundo partido, y en muchos lugares se habló acerca de que los Pumas tenían que empezar a cerrar los partidos, vos cómo ves esto de cerrar un partido en la cancha, ¿existe eso o es todo el tiempo jugar a ganarle al rival? No, no, es el tiempo jugar a ganar y no aflojar nunca, acá creo que dejó de existir hace ya algunos años eso de que, bueno, ahora controlás el partido, no sé, juegas más estático, hay un poco de eso, pero no es tanto así, hoy los equipos se juegan los 80 minutos a fondo, y bueno, lo demostró Sudáfrica, nosotros íbamos ganando por creo que 10, 12 puntos, faltando 20 minutos, donde sí, bueno, ahora vamos a bajar, qué sé yo, y no, los tipos vinieron, también gran mérito de ellos, que vinieron a bajar el partido, y cuando tienen la pelota se hace difícil perderlos, pero no, eso es cerrarlo, yo diría más que nada, jugarlo hasta el final, no quedarse, como nos pasó el sábado pasado, cerrarlo como que ya pasó, ahora hay que seguir jugando, 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 y después que si en caso hay que bajar el ritmo del partido, que sean los líderes, pero el resto del equipo tiene que estar siempre dispuesto a jugar. ¿Y qué planteo van a desarrollar ahora para Nueva Zelanda? Porque se vio un equipo también muy ofensivo y con mucha posesión de pelota, que fue clave para dominar por muchos momentos a Sudáfrica. ¿Cómo se plantea ahora el esquema de los Pumas para Nueva Zelanda? Mira, recién llegamos y todavía no hubo reunión de grupo, ni táctica, ni estrategia, ni nada, pero como decías vos, es un equipo de Nueva Zelanda que le gusta tener mucho la pelota, hay que tratar de que no la tengan tanto y ver si nosotros podemos repetir mucho lo que hicimos el sábado pasado, quiere decir que eso, tener la pelota, nosotros, vuelvo a lo mismo. Después de los Zorblacks, un equipo peligroso también en defensa, porque creo que es una de las mejores defensas del mundo. Así que en ese control de pelota que ojalá podamos tener, va a haber que decidir muy bien en cada momento. Si llega el momento hay que desprenderse con el pie o otra situación. Así que lo principal es que no tengan la pelota, que no te ataquen todo el tiempo y nosotros no debemos estarnos defendiendo y defendiendo como solíamos hacer por ahí años atrás. Veremos cómo se va a ganar el partido el sábado que viene, pero ojalá podamos tener nosotros la pelota y tratar de ser más protagonistas. Juan y te hago dos muy concretas. La primera es cómo estás físicamente, teniendo en cuenta que tuviste problemas antes del primer partido y por precaución no jugaste con Sudáfrica en Pretoria y sí lo hiciste después en Salta. Y la segunda es cómo te encontrás jugando de centro, teniendo en cuenta que la mayor parte de tu carrera te distribuiste entre las posiciones de apertura y fullback. La primera bien físicamente, fue una molestia muy chiquita que tuve en la doctora en el primer partido en Sudáfrica, en Pretoria. Entonces la semana siguiente alcanzó como para recuperarme bien y poder jugar el sábado. Si bien fue intenso el partido, pude aguantar los 80 minutos y hoy me sentí bien en realidad. Y después de centro es una, de vuelta repito, es una, como venía diciendo las semanas anteriores, es una apuesta que tiene el huevo, perdón, Daniel Urcade, que es el entrenador. Deg. Hola, me están molestando acá a la gente. Es una apuesta que tiene Daniel Urcade, que bueno, yo soy un jugador y siempre he jugado a los Pumas y él piensa que es la posición donde yo le puedo hacer mejor al equipo, muy bien, bienvenido sea para mí y para el equipo. Y después, personalmente, es un puesto que me tengo que acostumbrar, voy a seguir ahí y trataré de perfeccionarme y entrenarme lo más que pueda para, primero, sentir que el equipo esté bien y, segundo, yo también sentirme bien y disfrutar. Y son tres aperturas realmente ahí, Nico, Chelo y vos distribuyéndose y también le dan como otra variable, otra salida por el canal abierto, cerrado, para atacar también. Sí, hay más, después de que haya más distribución, Chelo igual le hace mucho, ya está jugando ahí de trece definido, entonces él es el que, por ejemplo, en defensa es el que más me ayuda y después el ataque es el que, Nico y yo, a jugar siempre la apertura, no somos tan frontales y él es cuando corrige las líneas de carrera, así que es una gran ayuda para, es un buen complemento, me parece, para esta línea o este equipo que propone jugar la pelota. Bueno, Juan, y la verdad que agradecerte mucho el tiempo por la entrevista. Ya es domingo, ¿no? Ahí a la mañana ya desayunaron tempranito y ahora... 10 menos 10 creo que son allá, 10 menos 5. O es de la noche, ya estoy perdido acá con la diferencia horaria. Acá son las 7 de la tarde casi. No, no, es la mañana. Casi 10 de la mañana del domingo. ¿Y ahora los hacen todo el día estar ahí despiertos? 10 de la mañana, por eso te decía, claro, por eso te decía que una de las actividades era esta hablar, si quieren hablamos más tarde, si pueden llamarme y la seguimos. O si no que te vayan preguntando, estás con el Twitter ahí, andá preguntando, que te hagan preguntas por Twitter, responde, algo. Sí, ya vamos a inventar, ahora hay una actividad planeada, me parece, así grupal, pero después quedan, no sé... Es interminable. Claro, porque ¿cómo haces eso? Te noquea la diferencia horaria, te llega un momento del día que decís, bueno, me duermo, me desmayo. Sí, recién hablamos, bueno, el cuerpo te dice, vamos a dormir, y vos decís, no, no podés, porque mañana, lunes, acá tenemos que entrenar y tenemos que estar descansados, te vas a dormir ahora y te levantás a las 3 de la mañana, y después el entrenamiento ya es como que estás entrenando de noche, es todo un liga, hay que hacer caso a los médicos, a Caguillo de Voto, que nos dice cuándo dormir, cuándo no, ahora tomen esta pastilla, ahora la otra. Así que vamos a ver, es una... Es un largo día por delante, Juani. Largo día por delante, pero una linda semana también, así que con muchas ganas y mucha expectativa de jugar contra estos All Blacks, que están tremendos. ¿Con quién te tocó dormir ahí, en Nueva Zelanda? Acá, con Juancito y Moff, ya somos... Viejos amigos. Estamos siempre juntos, en París, en las giras, en todas las... Y en París lo habías recibido en tu casa cuando él se fue para Francia, ¿no? Sí, sí, estuvimos viviendo unos meses juntos en casa, después, bueno, en el club estás... De las 9 de la mañana que lo pasaba a buscar, hasta las 5 de la tarde que nos volvíamos juntos, y hasta por ahí ese mismo día íbamos a comer a la noche, o venía de la casa. Así que es una familia, es uno más. Un hermano. Bueno, Juani, abrazo grande. Exactamente. Que tengan una semana muy fuerte ahí, intensa, y por supuesto, lo mejor para el sábado frente a Nueva Zelanda. Bueno, muchas gracias, un abrazo ahí para todos. Chao. Abrazo grande. Ahí estaba Juan Martín Hernández, figura de los Pumas. Chao. 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 Gracias.